¿Qué es Termas Concepción de Uruguay? A la recreación, al esparcimiento, a la relajación. Estamos apuntando a un público de Capital Federal, muchos de nuestros clienteles es de Capital Federal, y bueno, muy cerca de la ruta, y muy prolijo sobre todo, muy orientado al buen servicio, a la calidad de la gente que compone el personal del complejo. Este es un complejo que sacó el agua termal de hace ya varios años y que empezó a armarse despacito y que bueno, por distintos motivos fue demorándose hasta este momento, que en efectiva, no sé si no termina ayudándolo de la forma en que se presenta. Mira, es así como vos lo decís. Nosotros hemos tenido muchos inconvenientes para la apertura de este complejo por distintos motivos, en distintos momentos, pero sabíamos que teníamos un piso bien marcado que era la calidad del servicio. Habíamos puesto un nivel y de ahí no pensábamos bajar. Eso tiene que ver con la calidad de la infraestructura del complejo y la calidad del personal que trabaja del complejo, del servicio que prestamos dentro de Termas. Entonces, cuando estuvimos con la infraestructura que nosotros queríamos, que nos costó mucho, y que yo los invito a que recorramos después, algo ya han recorrido ustedes, y cuando tuvimos la gente capacitada y preparada como nosotros queríamos, recién ahí abrimos. ¿Cuánta gente está trabajando? 25 personas, personal estable de Termas, y aproximadamente 40 de los concesionarios, alrededor de 65, 70 personas dentro del complejo. Todos los búngalos fueron habilitados el día de la inauguración, 34 búngalos, y aproximadamente en un mes y medio, más o menos, estamos habilitando 12 cabañas de madera, que son un poco más chicas, pero que van al segmento de gente que quiere estar más en contacto con la naturaleza aún, o sea que por eso armamos algo de madera, que es más cálido, más rústico, para apuntar a ese público. Los demás búngalos son todos de materiales, con dos habitaciones, servicio de mucama, desayuno tipo continental en el restaurante, la vajilla completa, cochera, parrilla, bueno, todos los servicios completos. Es indudable que el termalismo para la provincia de Entre Ríos ha sido el gran impulsor y promotor del turismo, y haberla posicionado a Entre Ríos como una de las principales receptoras de turismo, no solo de Buenos Aires, sino de distintos lugares del país, principalmente Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El trabajo que hacen los distintos complejos termales, brindando cada uno su particularidad, pero promocionando en conjunto es fundamental para que este crecimiento se siga dando. Nosotros formamos parte de un grupo que se llama Comunidades Termales, donde están todos los complejos termales de la provincia. Una vez al menos reunimos todos, tratamos diferentes problemáticas, armamos estrategias de marketing en conjunto. Porque sabemos que nosotros, no pasa en todas las áreas, en todos los rubros, digamos, pero sabemos que si trabajamos en conjunto, hay público para todos los complejos. Sabemos que la gente de Buenos Aires, tenemos una posición estratégica para el público de Capital Gran Buenos Aires, que es hacia donde nosotros apuntamos, y que si nosotros trabajamos profesionalmente y seriamente, hay cliente para todo, digamos. O sea, que el desafío es mantenernos unidos y competir en la calidad del servicio, aparte de la infraestructura. O sea, dar el mejor servicio posible en cuanto a la calidez humana. Básicamente eso sería lo fundamental de la Comunidad Termal. Aparte, tratamos problemáticas que tienen que ver en conjunto. Por ejemplo, participa Adrián Estur, que es el Secretario de Turismo de la provincia. Participa la gente de la ARTEL, que es el Enta Regulador, UOC Tour. O sea que trabajamos muy en equipo. Y cada vez va tornando más importante porque la actividad termal para la provincia de Entre Ríos, perdón, es muy importante. Ahora este fin de semana tenemos la Feria Internacional de Turismo. Y bueno, si ustedes van a verlos, están dentro de la provincia, que están entre las actividades más destacadas en lo que tiene que ver con el turismo. Estamos estudiando la posibilidad de... Si bien ahora en este momento tenemos dentro de poco tiempo 46 búngalos, tenemos planificado 90, tenemos planificado un hotel dentro del complejo. Los demás complejos también crecen a la par nuestra, o nosotros crecemos a la par de ellos porque son los últimos en inaugurar, mejor dicho. Pero es una actividad que tiene mucho potencial. Que si la sabemos explotar, indudablemente va a ser uno de los puntos fundamentales para el desarrollo económico de la provincia. Y si bien todos estos complejos termales tienen como principal destinatario al turismo, ninguno escapa de la necesidad de trabajar con cada una de las localidades en donde se encuentra enclavado. Ya que permite funcionar permanentemente durante todo el año con gente que de alguna manera está relacionada con el lugar. Y la recepción que ha tenido este complejo en particular en la ciudad de Concepción del Uruguay ha sido muy buena. Bueno, la verdad, muy bien. Nosotros estamos muy preocupados por prestar un servicio al uruguayense. Porque uno de los principales desafíos de la empresa es que la empresa sea el punto de partida o aporte su granito de arena para el desarrollo local también. ¿Sí? Y en eso tenemos dos aspectos, el económico y el social. Con respecto a lo social, que es una tarjeta vecinal, que con esa tarjeta uno la tramita y tiene el 50%, paga el 50% de lo que paga un turista en la entrada. Paga un 50% para esperarse en los búngalos. Y la verdad ha tenido una acogida muy buena en el público de nuestra ciudad. En tres meses hemos hecho 1.500 tarjetas. La verdad, ni si nosotros mismos pensábamos que íbamos a tener tanta, digamos, aceptación de parte de la gente. La verdad que estamos muy, muy conformes en ese sentido. La verdad que sí, esa era una preocupación muy grande que nosotros teníamos dentro del complejo. La seguridad, no solamente de los uruguayenses, sino del turista en general. Porque muchas veces nosotros tratamos de que el turista ingrese a la ciudad de Concepción de Uruguay y generamos actividades para que ingrese a la ciudad. Y mucha gente, sobre todo el público mayor, no está acostumbrada a manejar en rutas nacionales. Sobre todo con la peligrosidad que tiene esta autovía. Entonces, bueno, teníamos un camino vecinal que nosotros le llamábamos por detrás del complejo, del cual había que hacer algunas mejoras. Lo tramitamos adelante ante el gobernador de la provincia, hicimos las gestiones ante el intendente municipal. Y la verdad que nos han ayudado mucho en el mejoramiento. Y dentro de pocos días ya lo tenemos, lo estamos trabajando. Falta, te diría que la señalización solamente, pero estamos muy, muy avanzados para solucionar un problema que la verdad que al municipio mostró claras, y a la provincia mostró claras intenciones de que también era un problema para ellos. Cuidar la seguridad, no solamente de los ciudadanos de Concepción de Uruguay, sino del turista en general. Al igual que vos, yo pensaba antes de comenzar a trabajar en una empresa termal, que la temporada alta era invierno en termas, y las termas tienen dos temporadas altas, el invierno y el verano. ¿Por qué? Porque en el verano la gente sale y quiere verde, quiere espacios verdes, quiere contacto con la naturaleza, quiere tranquilidad, quiere paz, quiere buen trato de parte de la gente. Y nosotros tenemos esas cosas. Lo que hacemos en verano es bajar un poco las temperaturas en nuestras piletas, para que la gente que está alojada en los búngaros tenga el servicio de piscinas también. Si bien dejamos algunas con las temperaturas normales, que son entre 37 y 41 grados, bajamos algunas para que sean más recreativas que pasivas, como son habitualmente.